...es el pistoletazo de salida a las navidades en Sevilla... ...es el 30, llevamos ya 32 años con este... ...y novedades hay varias... ...bueno todos los años las monjas intentan traer algún producto nuevo... ...que no es nuevo, las recetas son antiquísimas... ...lo que pasa que a lo mejor hacía muchos años que no la traen... ...y pues este año vamos a traer el pastel de gloria... ...que hace 20 años que no lo traemos... ...y este año especialmente... ...te conté que venían las Dominicas de Bormujo... ...que las Dominicas de Bormujo dejaron de venir en el año 96... ...y porque vendían en su torno... ...y entonces pues no hacía falta venir a la exposición... ...y este año, el año pasado ya estaban vendiendo menos... ...y entonces vuelven". ...la Vuelta de Bormujo... ...que desde hace 20 años no estaba con nosotros... ...además trayendo una novedad... ...que creo que no hay en ningún sitio... ...el pestiño que no engorda... ...te lo enseño, te lo enseño a mí... ...mira... ...este es el pestiño, es un pestiño que está hecho al horno... ...no está frito por supuesto... ...y está melado con bastante miel... ...tiene cargadito de miel... ...ya sabéis, a la cena de las monjas que te dan gloria bendita... ...como dice la canción ¿no?... ...curiosidad por supuesto porque el turista no conoce los conventos... ...ni las delicias que hay dentro de los conventos... ...ni lo que se cuece detrás del torno. Bandera... ...escriba su Eine das... ...escriba su Una salaries... ...ahí... ...deja... ...deja... ...como dice la canción... ...homme 다른 녀 fuckin... ...o hay no será... ...deja que va a ser... ...dejaepla... Gracias por ver el video.